Tú eres mi sueño cantado, eres mi camino, mi lluvia Mi hermosa, mi hermosa, mi hermosa Mi corazón está abierto esperando mi hermosa Mi hermosa, mi hermosa Mi hermosa, mi hermosa Mi hermosa, mi hermosa Mi hermosa Quiero en suspiro, un ritmo de jucio Mi hermosa Mi hermosa Por si l hermosas Mi hermosa Mira 살 Mi hermosa ¡Haz de mí! ¡Haz de mí! ¡Fújale, que puedo meter! Regras de guiar para los Guarto de Cielos Y en el cielo de luz ¡Haz de la paladera de la luz! ¡Haz de la piel, que se vea! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!